Música Siempre voy de frente nunca te esquivo Pagan armas y no tienen motivo Mi meta en la vida será efectivo No le tengo miedo a este gay pasivo Me denunciaron por ser abusivo Este caballo así lo estribo Gracias a Dios tenemos un piño masivo Y le arraso al diablo porque estoy vivo Llevo dos años grabando Pero cada tema con un flow distinto Tú vas a ser el próximo animal Que va a quedar extinto De la música chilena yo soy el único Que la influencio Yo soy el veneno porque el amor te la provoco en silencio A tu mujer le saco el bikini Yo soy antifachini Te voy a dejar estampado en los punters Como los álbumes de Panini Ustedes son ratones por eso Es que al Mickey lo dejo sin mini Te vamos a dejarlo pues no me ha pegado Que el toro Lamborghini Yo escribo en un iPhone 7 Ustedes siguen escribiendo con los dinos Al viejo Pacuero lo secuestramos Le quemamos el pino Sin vender kilos Sin vender kilos ¡Suscríbete al canal!